buenas tardes laura mi nombre es edward de la rosa de aquí de auto fair honda en manchester new hampshire mira te voy a hacer un pequeño vídeo para que vea esta toyota rat for 2017 y así tenga una idea de cómo se ve este modelo de este año de alrededor viene en rojo como lo puede haber cuatro por cuatro tiene los 17 vamos adentro para que vea cómo se ve el interior para empezar aquí antes de entrar adentro se la que aquí con los dedos también se abre con la mano una entrada inteligente tiene con un botón para encendedor vienen con radio que tiene bluetooth tiene la cámara de atrás para verse cualquier persona ha sido diseñado con un asiento de tela muy bonito tiene son los como usted puede ver ahí laura y este vehículo lo que tiene son 48 mil millas 694 2017 toyota rat for bueno laura si tiene alguna pregunta en este toyota rat for 2017 por favor de contactarme directamente a mi número que es el 603 703 21 27 ya tú sabes soy edward de la rosa de aquí de la onda en manchester por favor llámame en cualquier pregunta que tenga yo con mucho gusto te la contestaré cuídate que tengo un bonito día bye bye